Cristina Pedroche ha tenido que volver a defenderse públicamente tras recibir duras críticas por su último vestido. La presentadora lució este vestido azul eléctrico con escote y abertura en la pierna, que recibió muchas críticas en redes. Ella ha querido contestar, hoy me he puesto este vestido enzapeando y he tenido que aguantar que en redes me digan, puta zorra, putona, buscona, guarra, se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención, y luego va de feminista, enseña el cuerpo porque no tiene cerebro, no por enseñar carne eres mejor artista. Estos son solo algunos ejemplos de lo que aguanto hoy y todos los días. Lo siento, no me afecta, me resbala, me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero, basta ya de decir tonterías. Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mí, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas. Un besito muy fuerte. La actriz Cristina Castaño se ha desnudado en las redes. La intérprete gallega ha compartido esta foto en la que aparece en una bañera sin agua. Ana, la hija de Paz Padilla, luce espectacular con este bañador azul intenso que realza su figura y su moreno. Todos deberíamos ser feministas, dice la camiseta de la influencer Chiara Ferragni, con un pelo teñido de rosa. También ha puesto el toque radical a su look. Joel Bosquet disfruta de sus vacaciones en el mar. El actor se divierte en una colchoneta de donuts en una playa muy calmada. Cristiano Ronaldo ha celebrado su fichaje por la Juventus con una gran cena con amigos. En el centro de la mesa vemos al futbolista y su novia, Georgina, muy sonrientes y disfrutando de la comida. Beyoncé arrasó en su concierto de Barcelona el miércoles y aquí la vemos en la ciudad con Dal con un look muy llamativo. Sofía Suescu luce un estilismo de minifalda y top con escote que sabe lucir muy bien. Ella está feliz y se nota. Lara Álvarez se consuela con la música tras anunciar que su relación sentimental con Edu Blanco ha acabado.